Y vaya jornada la que se vive en suelo guatemalteco, atención porque tenemos imágenes de otro accidente de tránsito. En esta oportunidad es en la carretera hacia Cocales, esto es jurisdicción de Xuchitepec, que lamentablemente también ha ocurrido un percance en ese lugar. El video fue captado por el pasajero de algún vehículo, un camión pareciera ser, y muestra justamente la carretera totalmente colapsada debido a este percance vehicular. A la orilla de la carretera es donde se observa que ha quedado lo que pareciera ser un camión, iba cargado con varios productos, así que de inmediato hay personas que han llegado a ese sitio. Algunas lo hicieron con el objetivo de colaborar con el conductor y al acompañante de este automotor. Sin embargo, se tiene conocimiento que otras personas, como es habitual lamentablemente en nuestro país, llegaron para robarse toda la mercadería que había quedado esparcida a la orilla de la carretera. Afortunadamente, en este caso no hablamos de personas muertas. Las personas que iban a bordo de este vehículo, si tienen conocimiento, resultaron únicamente con algunos golpes.